La fecha de Cupido Qué bonito es el amor Aunque sangre el corazón En la punta de un pirul Que anturreaba un pajarillo Un amor cuando es fingido Ni es bonito ni es amor Arre, arre, arre Arre caballito Arre que voy depriesa Ya es tardecito Arre, arre, arre Ya llegué al pueblito Arre, arre Júntate Prieta Que estoy solito Por un llano me encontré Una blanca palomita Una blanca palomita Y me dijo agachadita Que estoy solito Nadie presta su atención A lo que otro ha sucedido Hasta que se ve perdido Hasta que se ve perdido En los mares del dolor Aunque tenga que llorar Este amor me trae sintino Si llorar es mi destino Es que así lo quiere Dios Arre, 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 arre Arre, arre, arre Arre caballito Arre que voy depriesa Ya es tardecito Arre, arre, arre Ya llegué al pueblito Arre, arre Júntate Prieta Que estoy solito